Hola yo soy KetyPink y estamos en un nuevo video en Roblox Bueno como ven estamos aquí en Tower of Fun Yes Tower of Hell o en este caso Tower of Fun Bueno como ya leyeron el titulo de hoy vamos a probar este juego que ya varias personas de ustedes me han dicho que lo pruebe Así que pues de primera vista veo que es como Tower of Hell hace rato lo probé pero no mucho pero bueno Está según yo más fácil y no más probé eso pero bueno aquí es la mejor probación del mundo Vamos a intentarnos no murgirnos porque bueno es el propósito ¿no? Y si escuchan muchos gritos míos son porque odio los Tower of Fun ¿Qué? ¿Cómo rayos? Oh wow ¿Es magia? ¿O qué pasó? ¿Tiene Chatpoint? Ah creo que así es el juego ¡Ah! Así es el juego ¡Ah! Con Chatpoint ¡Ah! ¡Infinitos! ¡Ah! No ya les digo me están encantando este juego No sé porque nunca me lo habían recomendado Apenas hace tres años y ya Pero no va a sonar ¿Verdad? No me maté otra vez Pero como hay Chatpoint no hay problema No me tengo que volver a pasar el morado ese de abajo Así que bueno vamos a pasar por acá Por acá y por acá también O sea es la Tower of Fun Y ya me está divirtiendo porque bueno tiene Chatpoint Y me encanta que tenga Chatpoint y regeneración automática Literal es mi vida ¡No! ¡No! Ah mira bueno me voy a volver a regenerar esta cosa Pero no pasa nada ¿Qué rayos toqué? O si no ¿Qué onda con mi cara? Me quitaron la cara ojo ¡Ya me pasó mi cara! Ayuda Ay no este nivel casi no me gusta En el nivel que probé estaba este nivel y no me gusta ¡Ah no! ¡Ah no! No pasa nada Es que por el otro lado casi ¡Chis! ¡Chis! Ok no pasa nada Realmente tenemos que copiar a subir este ya Ok Ok Está perfecto Nos quedan dos minutos ¿Cómo que ya nos quedan dos minutos? Oye no que estafa Nos quedan dos minutos Ah pues lo empecé con seis ¡Ya llevamos! No sé cuántos minutos Bueno Quise Sigamos Prosigamos con Con esto Según Según mi instinto Catiziano Se puede decir que Ya estoy llegando No 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 Todavía no llego Todavía no llego Me faltan 1588 años Para llegar ¿Cuánto me faltan? Pues voy a empezar Excuse me Me falta muy poco Para llegar Oh my god 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 ¿Verdad? Re fácil Re fácil Oye no Espérate No Espérate 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 Oye no Estoy caminando muy rápido Ayuda A ver Esto tiene que tener truco Porque si no tiene truco No entiendo como las demás lo pasaron La verdad Tiene que tener truco No verdad Y si salto de aquí Por acá Y si de aquí salto para Es que no me puedo pasar Bueno Jerónimo Hasta la próxima No voy a intentar saltar Porque 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 No porque me mato cuando toco el otro nivel Hay que Hay que ir Despacito Ok no Intentando matarme Uy Estoy intentando suicidarse Quise Siguiente nivel Y nos quedan ocho minutos Oh wow Si nos dan mucho tiempo Nos dan muchísimo Muchísimo tiempo Bueno Pero si queremos hacer la rapidez de lobbies Porque Porque No sé La verdad Es que Es que Es que Miren Si lo hago rápido Me lo paso rápido Si me lo paso rápido No se alargue el video Y si no se alargue el video No sé No sé La verdad Este Bueno Hay que proseguir A A superar A A personas pros Por ejemplo No sé Porque como yo Yo no soy pros Tengo que superar A los pros Y es muy difícil Superar a los pros Cuando no eres pros Y si Y si no eres pros No puedes superar A los pros Porque los pros Son más pros que tú Y cuando los pros Son más pros que tú Tienes que saltar En una línea pequeña Y cuando saltas En una línea pequeña Te morgíes Y se buguean Los niveles Se buguean Y si se buguean Son azules Y cuando son azules Brillan Y cuando brillan Saltas en una línea Pequeñita Y cuando saltas En una línea Pequeñita Son azules Y después Son morados Porque así va El arco iris Mi hijo No sé si te enseñaron El arco iris Pero bueno A ver Ok Con cuidado Catie Con cuidado No te vayas A desafiar A que cualquiera Vamos a saltar Por aquí Por acá Por acá No pasa nada Vamos a saltar Por acá Por acá Por acá Por acá Mira que no me he muerto Y se muere A ver Mira que no me he muerto Mira eso Mira Eso Ay no Los que tienen flechita No Para acá Para acá Para acá Para acá No me ayuda También arroz Escucho borroso A ver Siento que esto gira No sé Si gira o no La verdad La verdad Las cosas como son No Por What Apenas Bueno Voy a saltar por aquí Que se supone Que así lo paso más rápido Si me lo saco por aquí No tengo idea Pero yo le copio A esta que estaba Pues ahorita conmigo No más que como Estoy solitaria Me dejó solitaria Salirito de guerra Y bueno Aquí En las noticias Pasándose Katy Pink Una torre Intentando Obviamente Como siempre Para acá Conte Subtítulos Nosotros Altres No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estoy de primeras? O no, porque si estoy de primeras, no sé, no sé, como que me da algo si estoy de primeras. A ver... Porque necesitamos no matajearnos y si no nos matajeamos, no llegamos y si llegamos nos dan money, como hace ratito. Y si no se dan money nos podemos comprar la cosa de este arcoiris que quise hace mil años y que no me puede comprar porque soy pobre. Hashtag pobre. A ver... A ver, díganme chicos que por ahora cuál es su parte de favorita del video. En los comentarios del video, obviamente. En los comentarios del video, obviamente, porque es como que en los comentarios de donde, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y díganme qué parte les gustó más, eh? Obviamente del video, pues... Tiene que ser de este video. O sea, busquen en YouTube. Jugando Tower of Doom, Katipink Y después se van hasta abajo en los comentarios Escríbanme que les gustó el video Obviamente si, a ver No termino de ver, porque es chiste, ¿verdad? Pero termino no de ver y ya Yo mientras voy a hacer como si nada Yo voy a seguir aquí porque Ten cuidado Kat, que es Tabug 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 esto Tabug ya A ver, vamos a Creo que se salta para acá, ¿no? Creo que se salta para acá A ver Ahora vamos a subir ¿Cómo podemos subir? Por aquí sí, ¿verdad? ¡Por aquí sí! Esperancita A ver, creo que ya me pasé de ver Tic tac A ver Yo digo que Espérate Está ya Yo digo que aquí hagamos un mini descanso Y no A ti no No, no, no A ti no Ni te atrevas Que ya vas a llegar Tienes que ser el primer lugar Tienes que ser el primer lugar Perfectísimo Bueno, más bien, caminamos Caminamos Ahora sí, subimos Como rayos Es que me subir ahí En serio Power of Boon Ah no, mira Ya subí Perfecto Oye, no Esto está Está de técnica Si no Te matas Ok, ok Aquí Esperamos Y saltamos Como que no saltamos Oye, no Vamos a saltar Porque 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 Ay Cosa esa de línea roja Que me estorbo Y me mató Porque Porque quiso Y yo lo odio Si, si, si Si, si No, por qué Si yo salté Les juro que yo salté Creo que sí me pico Sí me pico Sí me pico Sí me Sí me pico Y vamos a esperar A ver Qué cosito Ahí está Y vamos a dar la vuelta Ahí está Ahí está No pasó No Vamos a hacer una mini pausa Tranquil Y vamos Ok Perfecto Y Llegamos 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 Creo que fue el peor Nivel Que he hecho Y bueno Por la suerte De 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 Ustedes Le dieron like Y Que no Gracias Oye no En serio ¿Por qué no le han dado like? Eso ya es pasarse Denle like Si no Me voy a matar Bueno No voy a llegar Y si no Llego No voy a poner Si no No voy a Si no No voy a Ustedes Ustedes Están Pero No voy a Tres Y yo Más Y yo Más Así que denle like Si no Tás Más En 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 Este En Y En 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 Me estabas alcanzando, mira, ya me puse las pilas, eh, me puse las pilas, porque ya vi que me estabas alcanzando yo, ahí, esperándote acá, Mati, no, 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 Mati, Mati, espérame, Mati, a ver, Mati, espérame, por favor, thank you. Yo voy a la segura, Mati, yo, yo no, ah, mi enespío me lo paso por aquí, este, yo ya me lo había pasado, Mati, no sé, yo voy por lo más fácil, siempre voy por lo más fácil, nunca por lo difícil. Ya viste, ya viste, ya viste, ya viste Mati, siempre hay que ir por lo más fácil, por lo difícil, no ganas, y con lo fácil ganas, pero, no ganas, pero por lo menos ganas. Ok, no pasa nada, aquí estamos felices, nada de, nada de otras cosas, aquí estamos felices, claro que sí, ok, vamos bien, ok, no pasa nada. No me digas, llegamos, chicos, llegamos, soy el primer lugar, soy el primer lugar, y bueno chicos, si les gustó el video de hoy, no se han dejado un gran like, suscribirse, no se han dejado activar la campanita cuando suscriban, y bueno, comenten que más les gustó de este video, o que les dio más risa. Y bueno, aquí a la dieta les va a aparecer mis redes sociales, y mi grupo de Roblox, para que puedan comprar mi ropita que creo cuesta, o para que no se pierdan ningún director, ningún sorteo de Roblox, porque igual hay aviso en mi grupo, y recuerden que ya somos, oh, mira Mati, es el primer lugar, recuerden que ya son, ya tenemos miembros del canal, si se quieren ver, es muy fácil, nada más ven al lado de suscribirse, no unirse, ven el mini video que les deje ahí, lo ven completo, y ya saben como unirse, y obviamente pidan el problema de su culpa, y bueno, ahora sí, hasta la próxima, chao. Chau. Chau.